Hola que tal amigos como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito en el cual en el día de hoy estaremos hablando acerca de como conseguir dos recompensas gratis dentro de Fortnite que la verdad es que son dos recompensas demasiado increíbles y bastante interesantes así que si se quieren enterar de todo esto y más les recomiendo que se queden hasta el final de este video ya que viene bastante cargadito pero bueno amiguitos antes que todo les recuerdo venirse a la tienda de objetos de Fortnite en el apartado de apoyo a un creador y utilizar el código JACOBYYT recuerden que esto es bastante importante porque ayudas muchísimo al canal para que yo pueda seguirles trayendo más videos todos los días y el mejor contenido posible así que gracias por el apoyo y bueno en el día de ayer llegó el nuevo baile que buen rollo yo me lo voy a comprar porque la cancioncita está increíble la verdad miren nada más eso men está buenísima la cancion pero bueno obviamente con el código JACOBYYT gracias por el apoyo pero bueno amiguitos en esta ocasión vamos a iniciar rápidamente con lo que vendría siendo justamente en esta ocasión como conseguir las dos nuevas recompensas gratis y es que para todos los que no sepan bueno dentro de Fortnite hay un evento ahorita que se llama pruebas de cero construcción en el cual podemos conseguir dos recompensas gratis y puede que me digas Jacobo porque siguen subiendo videos de esto porque yo sé que muchos de ustedes tal vez no estén informados y quieren obtener todas las recompensas porque así es cada día tenemos una recompensa nueva pero bueno para poderlas conseguir primero que todo tienes que loguear en la bueno en la descripción te voy a dejar un link en el cual tienes que venir justamente a esta página y loguearte con tu cuenta oficial de Fortnite una vez que lo hayas hecho te aparecerá de esta forma bueno pruebas de cero construcción juega el nuevo batalla campal sin construcción y consigue recompensas increíbles bueno muchas gracias y bueno aquí tenemos desafío del día por cada un punto por cada vez que quedemos entre los 10 mejores así que amiguitos en esta ocasión para poder conseguir la primera recompensa que sería justamente este aerosol que podemos ver aquí llamado todo listo para el combate aquí justamente necesitamos conseguir un punto y este punto como se consigue cada vez que estemos quedando entre los mejores 10 o sea que tenemos que quedar top 10 en algún modo de juego ya sea de cero construcción de Fortnite como solo duo, trio o escuadrón cualquiera de estos 4 modos de juego solamente tenemos que estar quedando en el top 10 de los mejores jugadores estaremos consiguiendo un punto y de esta forma estaremos consiguiendo este graffiti y bueno aquí viene lo más importante y los que tal vez muchos de ustedes no hayan bueno no se no sepan muchos de ustedes tal vez si porque ya están suscritos al canal bueno en esta ocasión si hacemos 8 que sería el objetivo del puntaje podremos llevarnos este planeador propulsor terrestre ya que este bueno consigue por la recompensa por desbloquear el objetivo del día bueno desbloquear el desafío del día mencionado en la descripción del desafío por conseguir la recompensa planeador propulsor terrestre esto significa que en total tenemos que quedar 8 veces top 10 y que nos estén contando aquí 8 de 8 y estaremos recibiendo el graffiti y el ala delta propulsor terrestre que sería este ala delta que la verdad es que está bastante bonito y bastante increíble y bueno la verdad es que no se van a tardar casi nada ustedes en conseguirlo así que los vuelvo a reiterar lo único que tienen que hacer es jugar cualquier modo de juego de cero construcción importante tienen que ser los de cero construcción y bueno tienen que quedar entre los mejores 10 jugadores o en los mejores top 10 durante 8 veces para que puedan conseguir estas dos recompensas de manera gratuita así que hoy es el penúltimo día que tenemos para poder participar así que les deseo mucha suerte amiguitos vayan a participar de una vez por todas antes de que se queden sin estas recompensas bueno al ratillo yo voy a estar jugando en mi canal de twitch con todos ustedes por si se quieren pasar a jugar conmigo y completar estos desafíos juntos bueno los espero al rato por twitch nos vemos en la próxima simplemente sería todo amiguitos quiero saber en los comentarios quien de ustedes ya consiguió este ala delta y quien va a conseguir ahorita mismo todos los graffitis antes de que se pierdan estas recompensas exclusivas nos vemos en la próxima bye bye amiguitos